Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo gameplay de la vecindad de los humildes. Hoy no estamos completos, pero estamos los importantes. Está el Capone. ¿Qué pedo? Está Tumtú. ¡Hola, gente! ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Y estoy yo. ¿Cómo están? Así que vamos a iniciar ya con este pedo. ¡Chinga tu madre, pinche cabra! ¡Ah, sí es cierto! Está el Viner, güey. También, sí es cierto. Perdón, se me olvidó. Oigan, compañeros de la vecindad. ¡Se me fue ese pendejo! ¡Se me fue ese pendejo! ¡Se me olvidó ese pendejo! Perdón, a ver si, compañero. ¿Se podrían meter a la cama, por favor? Estamos esperando. Yo estaba en la cama y me mandaron a la shit. Yo ya estoy metido en la cama. Yo necesito reportar un asalto de mi propiedad. Alguien se llevó mis vidrios. ¿Tus vidrios? ¿Quién estaba buscando vidrios? Los vidrios, güey. Más bien, se los rompieron. No, se los llevaron de mis hornos donde están cociendo, según yo. ¡Ah, pues nada más a ti se te ocurre dejarlos en el horno, güey! Pues no mames, güey. Muy bien, Viner, muy bien. ¿No estamos entre amigos? No, mames. Sí, güey. Y si quieres, Viner, aquí tengo 30 que te puedo regalar, ven, si quieres. Si quieres, tengo 30 de unos 20 que me chingué de unos hornos. Unos 20 que me chingué de unos hornos. Güey, en todos mis vidrios no me he meneado de mi puto lugar, güey. No empieces de chismosa. No, pues entonces, ¿pa qué grabas y no te has movido? Pinche tum tum, güey. Qué lacroso. No, mames. Bueno, Raza, pues bienvenidos a la vecindad de los humildes. Bienvenidos. Otro episodio más, este, incompletos, pero yo que ustedes me va acostumbrando. Es que no machi, manda. Es que cómo viajan estos hijos de la madre. Si superan, puro importante, puro pinche importante en este grupo. O sea, ahorita, ¿no? Tum Tum ya se va de viaje. Tum Tum ya se va. O sea, son las 4.21 y Tum Tum sale de viaje ahorita a las 5. Güey, pero yo soy un privado. Lo bueno que soy un privado, pues lo espera. Es el bueno de TV chingo de lana, como el pinche Tum Tum. Oye, pero lo dicen. Esos pinches youtubers son bien huevones. No hacen nada, güey. Nunca trabajan ni nada. Y nomás todo mundo está viajando. Nunca podemos grabar, cabrón. Sí. Ven, Raza, que no es puro pedo. Es que la vida... No. Di, 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 di. Dilo, 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 dilo. Se pueden hacer puertas de pies de... Ok, ya vi. Sí, se pueden. Tienen a su madre todos. Se puede hacer lo que quieras, Tum Tum. Tú puedes hacer todo, güey. Te lo dije. Eres Osanto Tum Tum de Antonio. Tú eres el rey. Bueno, y como siempre hablamos de los que no están, en este caso Al Falta. Al Falta se fue a Nueva York, güey. Ese es el... Ese yo creo que en algún momento... Se nos va ya, ¿no? A vivir. Pero alguien sabe... Sí, ya, le falta... Alguien sabe a qué va Nueva York, güey. Nadie sabe, porque nadie dice. Todos son bien culos, güey. O sea, no tiene nada que hacer en Nueva York ese pendejo. Ni habla inglés. Ni sabe... Va para ver a su... Va para ver al Smokey, pero... Eso es algo muy pinche gay, ¿no? ¿Quién chingados viaja tanto, güey? Gasta tanto para ir a ver un vato, güey. Que ni siquiera lo aprecia. Ah, no mames, ya tirando... O sea, sí tiene... Sí tiene como que coger un rico, ¿no? Para que... Yo creo que vayas un poco lejos. ¿Alguien sabe cómo se hace un botón, güey? Sí, güey. Nada más pones una madre de... Plástico. Güey, nada más pones una pinche piedra, una madera, o lo que quieras, así, en donde quieras ponerlo, güey, ya. No, no sale, güey. El coboso, no me sale... Pero si es que me hubo quemado, güey, quemado. No, quemado. Ok, ok, ok. El stove, güey. Thank you, thank you, thank you, guys. Thank you, thank you, thank you, thank you. You're welcome, you're welcome. Sí, Raza, el alfalto se fue a Nueva York. Nunca sabemos qué chingados va a ser allá. Y luego le preguntamos... Oye, ¿por qué no te vas a llevar a tu vieja? Ay, es que ya no quieres sacar la visa. Ah, sí, porque no le gusta el solo... Mamá. El vato es viaja solo, güey. No, no, no. Vivo yo, güey. ¿Qué harías, Viner, si le dices a tu vieja? No, sabes qué, me voy solo a todos lados y chingas a tu madre. No, hombre, mi vieja me dice... Pero si bien pendejo te querías casar, ¿no? Llévame, puto. Y ahora lo pagas tú, para que se te quite. Para eso se casan. Para eso, exacto. Muy bien. A lo mejor yo... Ve al güero cómo lo trae. Sí, exacto. Anda al puro pedo, papá. Ya no viajas solo a ningún lado, el pinche güero, güey. Pero por gusto, por gusto. Por gusto, dice el verguero. Si quisiera viajar solo, viajo solo. ¿A dónde nos vamos solos? Órale, putos, de una vez. Bien, verguero, bien, verguero. De una vez, a verguero, ¿quién es el puto? De una vez, ¿a dónde? Vamos a Cancún, el pinche Tuntún. Siempre ha querido ir allá, güey. Yo quiero ir a Cancún, güey. Quiero que me meneen la pancita por 10 pesos. A ver si es cierto. Vamos. Podemos cumplir su sueño y todo el pedo de Tuntún, eh. Lloraría y la madre... Primero, lo que sí, pero déjeme, déjeme terminar de pagar todo lo que debo del viaje a Las Vegas y ya nos va. Porque... No hay pedo, güey. De droga, te vas a la verga, güey. No hay pedo. No, vete a la verga, güey. A mí me parece que al falta, güey, le han de haber regalado un pinche dron. Le dijeron, mira, si te casas, te damos un dron, güey. Y te lo regalaron. Para que hagas tus vlogs, ¿no? Güey, pues es que de esos pueblos donde es el alfalta todavía se intercambian esposas por vacas y ese pedo, güey. Ah, todavía se da el doto, ¿no? Que culeros son con la gente que no está. Ojalá yo nunca falte. A mí ya me fueron con el chisme que se la pasaron hablando de mi peda, güey. Sí, güey. Ahí ya vas a llorar, puto. Yo no conté nada, güey. El Tuntún se hizo bien pendejo y no quiso contar nada de el pinche. ¡Huevo, me la libré! ¿No quiso contar nada de qué? De sus pedas, güey. Oh. De sus pedotas. Estabas en un ambiente de confianza total, güey, donde nada más estábamos nosotros y no quiso contar nada, güey. Estoy bien joto, güey, güey. Estoy bien joto, longbongo. Yo les puedo contar de las pedas de Tuntún, por ejemplo, la de... La del migitorio, güey. Es muy guay, güey. ¿Cuál migitorio? Ese es un pinche chisme de ustedes que quieren pinches vistas. Pinches bolas de... No, 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 no. Es que esa ya es vieja. Nah, cállese, güey. A la verga también o lo quemo a la verga. No, yo digo que ese ya todos se lo saben. Te estoy defendiendo, pinche mierda. Sí, 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 sí. Ese ya todos se lo saben. Ya no lo puedes ocultar, güey. Simplemente... No, güey, esa madre fue mentira. No pasó ni verga, güey. Estos vergas mentirosos. Pero, güey, lo que... Como la poco se oyó, güey. Igual se quiere hacer bien pendejo. ¿Cuál? ¿Cuál pedo, banda? ¿De qué hablan? Como lo que no quiso contar. También el Tuntún no quiso contar la vez del suegro. Ándale. Ah, ese sí, ese sí fue verdad. Ah, pues, a ver. Ah, eso sí. A ver, cuéntalo, güey. Yo también estaba con Tuntún, no mames. Nah, pero es que... Tú no sabes bien qué pasó, güey. No estaba en el baño, pero sí estaba en esa peda. Nah, hombre, no, no, no. Pues creo que fue la misma peda de mi respiración, ¿no? Donde... Sí, güey. Sí. Alá, perga, me puros pinches. De verga. Esa fue la misma peda donde Tuntún le dio más perpina a una mesera de lo que costaba la botella. Sí. No mames, ahí fue donde gasté un vergo de dinero. Ay, Dios mío. A mi brujita, ¿se acuerdan? A la brujita. Le decía a mi de la brujita, a la brujita. Y le dijeron ser la vieja más buena que se han topado, ¿no? No, hombre. Bueno, ese es nada cojible, no sean culeros. Ah, no, sí, sí. Tu concepto de si tienen hoyas tan cogibles no es el mismo que el de nosotras. Está bien, tú te la valgo. Pero no te la cogiste, así que te la pelas. Vale, oberga, sí. Está de razón. Pequeño detalle. Pero sí, Rosa, este... También falta el buen Fede Lobo, pero el Fede dice que tenía que hacer algo por ahí. Muy importante, muy importante. Algo que le salió mágicamente hoy así de puta, amigos. Es que no saben. Tuve un pedo ahorita. Y eso ya lo habíamos planeado, ¿no? Sí. El Fede dijo, uy, si les contara, güey. Sí, supieran, pero como no están calificados para estos tipos de informaciones, se la pelan. Y pues no voy a... Pero pues podemos apostar, güey. ¿Qué fue lo que fue, güey? El porqué de esa decisión tan repentina de mandarnos a la verga. Yo quisiera decir, pues no puedo. Dilo. A ver, dilo. No puedo decir nada, güey. ¿Se te arruga la verruga o qué? No, pues puede que haya salido un contratiempo, ¿no? ¿Contratiempo con quién? ¿Con quién, Tumtum? ¿Con quién? No, pues puede ser de pareja o algo. No sé, muy bien. ¿Cómo vengo? Yo lo sé muy bien, pero pues eso de andar en pareja, este, te roba mucho el tiempo, ¿va? ¿Me entiendes? Ay, tú, güey. Pero hay que cumplir, güey, digo. Y fíjate que ese está bien como tema, güey. ¿Hasta qué punto hay que ser mandilón? Digo, no refiriéndome a Fede. Quiero aclarar. Uy, sí, porque ahorita le va a llover. Mandilón, preñala, 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 verga, ya. Están refiriéndose a Fede, Raza. Y para el próximo video va a venir de puto. No mames, no me están diciendo mandilón, porque... La gente me dice... Todos somos mandilones, güey. Uno, uno, una pareja no puede ser feliz si el hombre no es mandilón, güey. Claro, güey. Esos pinches vatos machistas que traen a su vieja como Donald Trump, güey, na mames, no. La vieja no es feliz, el vato será... No son hombres, no son hombres. Como si te salieras con tus amigos y la viajaras viendo a Netflix todo el pinche tiempo, ¿no? ¿A quién les fue la pedrada? A ver, tú, 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 explícanos. Agacha tu, tú. Mire. A mí no, yo qué, yo ni viaja. Tengo culos, eh. No empiecen a brumar. Ah, mira la... La vieja. ¡No sé, güey! Luego, 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 luego. Hijo de la ch***. Ahora va a ser San Pedro, el pinche Tumtum, cabrón. Ah, ¿verdad? ¡Verdad, güey! Me estoy, me estoy, me estoy volviendo... El Jesucristo va a ser mi, mi, mi amor de mi vida. A ver cómo se puso ya bien nervioso. Ah, sí, ya. ¿Qué pasó, Tumtum? Hola. Sí, sí, sí. Hola. Jesucristo, la... Las algas marinas. Sí, Jesucristo. Sí, picas algas marinas, güey. Es que sí, no marches. No, yo creo que... Yo creo que uno sí tiene que ser mandilón para poder estar tranquilo, ¿no? Sí, güey. Es la tranquilidad familiar, la verdad. No puede ser posible que toda la vida te esté sirviendo la mujer y tú no des nada a cambio, güey. También tienes que... Pero pues también, también que no mamen, güey. Que no, no abusen, pues. No como febe. No como... No, no es cierto. No, mierda, güey. No, mierda, güey. Pinche mierda con ese güey que es bien buen pedo. No, está bien, pues si te piden algo, no sé. Oye, ¿me acompañas acá? O si te piden un favor, raza, ya la pinche... Yo creo que ya las parejas son más modernas, güey. Ya todo es compartido, ¿no? Sí, pero ya le puedes decir como... Oye, un favor, puta, ¿qué crees? No puedo, cabrón. Tengo un compromiso. ¿Podemos dormir? Oye, ¿me dejas compartirte con mi compadre? Sí, sí, dale, dale. ¿Eh, dormimos o qué puedo? ¿Están cerca de las camas? Sí. Yo sí. Sí, güey. Yo... Yo... Yo ahí voy. Aguántate. Un favor de compartir con el compadre o algo por el estilo. Ajá, pues ya. Que te comparta con la comadre, ¿no? La comadre. Es válido, güey. Luego, si la comadre, pues está muy bien, pues es más válido. Yo estoy en la cama y el pinche Tum Tum dice que sigue haciendo cosas. Ahí está ya. Güey, yo estoy en la cama también. Yo ahí voy, me voy llegando. Yo voy aquí por donde vive, Tum Tum. ¿Y qué traes puesto, Tum Tum? Me voy a quitar la ropa. Un neglige. Acuéstense, verga. Ahí voy, reata. Pues está bien pinche lejos. Aquí no hay Uber, culero. Pues di, puto. Estoy lejos y no puedo y ya. Ahí voy. Ya entré a mi casa. Ya entré a mi casa. No, ya no quiero dormir. Ah, por cierto, Viner. Tu casa está bien pinche triste, caro. Pero pues era nomás para cotorrear, ¿no? Ustedes se maman, güey. Se creen arquitectos, pinches culos. No se queda mal. Güey, pues solo aquí se puede creer arquitecto uno. Pues hay que aprovechar. Sí, güey. Hay que hacerlo bonito. Pues la gente no quiere ver una casa culera. Quiere ver que te esfuerces, güey. Exacto. Me estoy esforzando, se los juro, güey. Aunque ustedes no lo crean, no. No minimicen mi esfuerzo. Ven, pinche vaquita, ven. ¿Sí le estás echando coco a tu pedo? Sí, güey. Se los juro que sí, la DVD. Es que no creo, Viner. La neta es que no creo, Viner. Complicado de que... No, no, no. O sea, de compas, güey. Debería haber una votación de cuando terminamos las casas y la raza decide. El último pinche castigo acá, loco, chon. Ah, qué culos. Ya perdí yo. Bueno, el güero se va dando muy cabrón conmigo, güey. No mames, güey. No mames, güey. No mames, mi casa, güey. Tiene, llega hasta abajo, güey. Tiene pinches acá granjas subterráneas. Ah, güey. Está muy culera, güey. No mames. Típica granja subterránea, no mames. ¿Qué, güey? El güero, el güero puso la lava y dice que ya chingó, güey. Esa madre es belleza pura. Sí, güey. No mames. A ver, ¿tú tienes fuente de lava o no, Viner? No, porque mi casa es de madera. Pendejo se quema. Pendejo, güey. 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 El otro día estaba leyendo los comentarios y decía que creáramos un coliseo y nos agarráramos a putazos, güey. Pendejo, sí, sí, pendejo, sí. Pendejo, sí, sí, pendejo, sí. Se me ocurrió. ¿Vas a volver a hacer? Sí. Ok. I do not remember. I do not remember. Y de ahí nos van a empezar a decir, ah, pinche repollo y no sé qué. Aguanta. Clásico repollo. Aguántense que muchos no lo viergan. Perdón. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Auxilio, ayúdenme. Algo está pasando. Ha de estar el pinche Sancho matando al oso. Ah, no me digan, pues, que me voy a pegar un tiro a la verga. No, no, no. No que no, Tuntún. No que no. Primero la mierdas y luego que el Sancho. No, pues, a ver, a lo mejor un Sancho de mentiritas, no sé, güey. Un Sancho de mentiros para la hija. Pucha huevo. Ya era el alca, sí sabe, putos, ya vieron. Sí, 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 sí. La DVD, dijeran. ¿Tú qué tan mandilón eres, güey? ¿Te consideras un hombre mandilón? Eh, le doy por su lugar a la persona. No, no, por, ay, sí, pendeja, ahí está. No, no, no. O sea, le doy su lugar y trato de consentirla de vez en cuando. No todo el puto tiempo. Eso, chinga, o sea, sí, sí, pero no. Sí, sí, pero no. No como Febe. Ándale, no como Febe. Brinca y ya brincó tres veces, güey. Bueno, eso me ha contado el güero, güey. Ah, cabrón, no, mames. Me embarra a mí, güey, bien verga. Ya te mandaron, güey. Bueno, es que como él sigue nomás con él, güey, ¿me entiendes? Bien verga el tumtum. Ya tiró mierda y dijo, no, mames, ya la tiré, déjame embarra, me llevo al guero. Eso me dijo el güero, dice. Sí, es el güero, es la verdad. Pobre de mi amigo Febe. ¿Qué pasó aquí? Ya veo venir los putazos, ya veo venir los putazos. ¿Qué pasó a dónde, papu? Mames, yo vengo subiendo con mis piedras para poner en el piso y ya, güey, ya está puesto. Que veas, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando, güey? Para que veas nomás los pinches favores que te hago, papacito, eh. Uy, si haces unos favores. Algo quiere y no es dinero. No, lo que pasa es que entré y lo vi muy incompleto y dije, a ver, yo tengo un chingo. Ah, pues hombre, pues muchas gracias, eh. No, papá. Oye, necesitas una lanita de Paypal, ¿no? Sí, güey. Ah, no, pues eso, mira. Va, güey. Para que veas, güey. Ese fue el favor por habernos invitado. Es excelente. Venga, güey. Ah, no mames, güey. Bueno, muchas gracias, güey. No, mames. ¿Te acuerdas, Viner? Qué buena onda. Y toda la gente dice que es un culer, ¿no? No, y que es codo. Todo el mundo dice que es codo y no, no es codo, güey. No mames, nadie le invita una pedota hacia su amigo. Lo hubieran visto. Cómo abría la cartera si decían, no hay pedo. Pase mi tarjeta, güey. A ver, ¿dónde está la de las chichis? Páselo mi tarjeta, güey. Todas estaban igual, güey. No mames, esa mesera valió la pena, eh. Veía cómo te veía, güey, con unos ojos de deseo. Ay, qué decir. Dame, copito, dame. También. No tumbe un ganchito, güey. Así veía, güey. También mi señora me dijo lo mismo. Sí. Tú se veía, güey, güey. Es de putada, güey. Le decía a mi vieja, güey. Creo que todos se dieron cuenta. Sí, güey. ¿Qué le decía a esas? No me las supe. Le decía... Le decía... ¿Cómo le decía? ¿Mamá o mamu? No, mamá. Abusada, mamá, eh. Abusada, que esta es bien perrucha, dice. ¿Así le decía? Sí, a Cris, güey. O sea, tu vieja es la que prendió la mía. No, no, no. O sea, la tuya le decía a Cris, güey. Ah. Ella le decía a Cris, abusada, mamá, eh. Abusada, que esta es bien perrucha. O sea, como que se pusiera chingona porque era bien facilota la mesera. ¿Y sí? Ah, la madre. El chingado fui yo, pues no mames. La neta, la mesera está muy buena, güey. Sí, güey. Una morena. Una morena raza que sí decías, güey. Brunette, brunette. Sí, 100%. Como me gusta en chiquitita, hermosa. Se le pegaba así al güero y se le restregaba y... ¡No, hombre! Y a nosotros cuando nos toca restregar, no, pura verga. No, pues es que el güero era de la tarjeta, güey. Pero ustedes... El güero era el que invitó. Ustedes no se llevaron el pedo familiar, yo sí. Típico pedo familiar. Mames, yo así como... No mames, ¿qué quieres que haga? Pues viene a preguntar a mí. Pues qué le digo, no me preguntes a mí. ¿Y qué te decía ella, güey? Pues nada más en puta, a ver, se iba a chupar. Típico. No, mames. No, mames. A ver, ponen en los comentarios qué tan celosas son sus viejas, güey. La neta. Bueno, uno que no tiene, pues es un poquito diferente. ¿Cómo? Mamá, mamá. Sí, güey. ¡Pama chingado! ¡Déjeme vivir! ¡No mames, chingado! Así la chingona, güey. Güey, no tengo, güey. Nadie me quiere, todos me odian, me forman como un gusanito, güey. Me va a poner tumtum también, pónganme en los comentarios si alguien quiere, así como darme cariño, pónganlo. Denme todo lo que quieran. Estoy solo. Oye, ¿alguien tiene grava, güey? Yo tengo, ¿cuánto necesitas? Lo que tengas, güey. Esto es un asalto, culero. Yo sé que es extraño mi pedido, pero... Bastante extraño. Están en los de adentro, en los de adentro. ¿Qué? ¿En los de adentro? Ok, ya. ¡Hala, verga! Ok. Lo voy a chingar toda, tuntún. No, no hay pedo, no hay pedo. Mientras no explotes mi casa, no hay pedo, explotes la de otros. No, es para... Para el infierno, güey. Lo que pasa es que no puedo bajar. Oh, ok. El portal quedó así arriba, en calaverga, y pues valió madre. Ok, ok. No problema, amigo. ¿Alguien tiene hierro o armaduras que me regalen? Yo tengo un fierrote. Necesito nada más el chest y los pantaloncitos. Me falta un vergo, güey, no mames. Es que me morí, acuérdense, y perdí todo. Pero está bien, si no tiene, no se preocupe. Ahorita voy a buscar. Venga a mi casa, güey. Yo ahí tengo, yo ahí tengo mi casa. ¿Cuál es tu casa? Güey, la única que hay, güey, aquí, güey. A la Odearca, güey. Hola, ¿qué tienes seis diamantes? Ahí, palé, palé. Son ocho. ¿Cuál es seis, culo? No seas más malo. No, te lo juro que hay seis, güey. No me he robado ninguno, te lo juro que hay seis. Ah, pero tú no estás en mi casa, güey. Ah, la verga. ¿No que es la del lado de Alca? Pero, pues, para la parte trasera, ¿no? Es que el Alca tiene como cuatro vistas para enfrente, para la izquierda y derecha, güey. Ah, pero ya me chingué. Por suyo, su mansión, el puño. No, pero aquí está al lado, sí, no, güey. Aquí agarré un hierro. No, atrás, güey. No sé, ¿cómo se dice? Alrededor mío ustedes, güey. Este, a ver, vamos a ver si entonces ya... Ahí va a haber un pedo de colinancia, eh. Hay que ir creando la oficina, güey. Pues ya me chingué de alguien. No sé de quién sea, pero... Adentro, 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 güey, adentro. Ah, mames, ¿cómo entraba con el pinche? Bueno, bueno, en conclusión, Tuntum es mandilón. Pero no tanto como Fede. Sí, sí, ándale. Fede me gana, creo. Porque el güero dice... Yo te decía, güero, no sigo. Oye, el pobre Fede, la verdad. Pobre Fede. Yo por eso, cuando digo, mira, cabrón. Acá fue un pinche vergaso a la verga. Oye, a mis ojos, sí, mi amor. ¿Por qué pones una puerta así con todo y botón y todo, pero de un lado de la casa no tienes ni pared? Ya está en el... Oh, porque ahorita lo voy a hacer. Ahorita voy a hacer como mi bardita para que se mire hacia adentro. Estar pinche cochera, qué pedo. Vierno, güey. Se me banderiza con luz y todo bien pinche extraño. No sé qué está pasando. Los shaders, papá, los shaders. Sí, yo creo que es de los pinches shaders que están... Que está afectando, güey. Tanto que no venía... Yo tengo un vergo de iron y tengo pinches picos de piedra a la verga. Me cago, güey. Aparte de ser mandilón, bueno. En el caso de que uno ya está casado, necesitas esos favores, raza, para quemarlos. Sí. Quieres estar con los amigos o así, no hay de otra, güey. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, necesitas esos favores, güey. Ajá, que uno no es un mandilón por convicción, sino por necesidad. Exactamente. O sea, si ya, mi amor, sabes que tengo que ir a Las Vegas, güey, porque es el CES y vamos a ir a trabajar, puro perro. Eso ya me lo sé. Ahorita que vamos a Cancún... Bueno, que apenas estamos en planes, pero... Pero vamos a ir. Pero vamos a ir. Pues, ¿qué le dices, güey? Pues, voy a ir a Cancún. Vamos a llevar a un gordito que no ha conocido. Vamos a hacer un make-a-wish, mi amor. Te vas a comprar un gordo. Vamos, quedamos de ir todos los amigos a Cancún. Los amigos hombres, a la verga. Ah, no, güero, ¿cómo se ve que no estás casado, güey? Nomás nosotros, dice, nomás nosotros. No se hace así. ¿Qué cree que va a ser así cuando se quede? Sí, güey, ay, güero. A la verga, son... Vienen en el contrato. De casamiento. Vienen en el contrato. Vienen en el contrato de casamiento. Vierno, amigo. Sí. ¿Quieren dormir o en el...? No, yo estoy en el infierno. No puedo ir, güey. Ok. Sí, tum, tum, no mames. Esas puto sin dormir. Perdón. Llévate tu cama, güey. No puede... En el infierno no puedes poner cama, güey. Ay, tum, tum. No mames. Parece que no ves a Vegeta. Versículo 7 del evangelio de Vegeta. Voy a ir al... Espérate, voy a hacer mi pinche escudo. Acá chingón. Oye, güey, ¿y por qué no...? ¿Cómo se llama? ¿Qué tonto? ¿Por qué...? Me falta bebé. ¿Qué le falta bebé? Ah, más no, pues me falta un chino de cosas, pero ya lo que ya se me olvidó que iba a decir. Y tú ayer no me dijiste en qué pendejada te gastaste tu dinero, güey. Ah, ¿quieres que lo diga aquí? Pues si quieres, no sé, como quieras. No, pues es que estábamos de que fuimos a hacer un mandado al centro. Ajá. Y no más de la nada nos dijo, oye, como que necesitamos algo que haga ruido. Y pues nos fuimos a gastar el dinero. Me gasté el dinero de la renta en otra cosa que no debía gastarme. ¿En qué? ¿En putas? No, ojalá, güey. Le puse sonido al carro, güey. No mames. Aguas, güey, porque va un creeper atrás de ti, güey. Cuidado. Como sales un chingo, pinche tuntú, güey. ¿Dónde está el pinche creeper? Atrás de ti, güey. No mames, no es cierto, güey. Verga, 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 verga. ¿Dónde, pinche tuntú? Ahí vi un creeper atrás de ti, güey. Está en mi casa ahorita. No, no es. Ponte verga, güey. No te voy a explotar. Bueno, me voy a ir mejor para que... Para quitarme de pelo, ¿no? Sí, güey. ¿Por qué tengo abierto Steam, güey? No mames. Pero sí, güey. No mames, güey. Me fui y me gasté una cantidad que no debía haberme gastado. ¿Y qué le pusiste, tuntú? ¿Valió la pena o no? Sí, no, hombre, papá, valió la pena, güey. Mi respeto. O sea, no le puse, ¿cómo se dice? Estéreo ni nada de eso porque lo quería mantener original y todo. Ok. Pero no mames, güey. A la verga. Tumba la casa, mame. La neta, güey. Mi respeto, güey. Tumba la casa de hablarles. Respeto. Ya que, güey, no tengo... Con decirte que ya no tengo cajuela, güey. Nomás con decirte eso. Mames, por razón ya no me diste rea del aeropuerto, ¿verdad, culero? Ya no cabíamos. No. Sí, ya no cabíamos, güey. Ya, pues no me dijiste nada, güey. O sea, le pusiste un amplificador y dos bajos a tu carro. Y cuatro bocinas. A la verga, güey. Mames, tuntú. ¿Cómo se hacía el escudo? Era con hierro y madera, ¿no? Así es, así es, mi querido Lucando. ¿Pero es el hierro en el centro y la madera alrededor o el hierro alrededor y la madera en el centro? Ah, no, es como una Y. Ah, ya me acordé. Es como una Y, chavo. Verga, por favor, no vengas a mamá del pito. ¿Pero cómo es la Y? ¿Quién le molesta que le hagan eso? ¿Cómo es la Y? Hijo de puta, güey. No, no sé, güey. La verdad nunca lo he hecho. La madre. Ah, la verdad. Estoy tratando de ver cómo era. Acabo de tener una pinche pelea épica con un gas. Que a la verga. Con razón, oye, que sufrías, güey. Oh, bien cabrón, güey. En silencio. Vénganse acá, papas. Al pinche infierno se pone buena la pinche situación. Pero, ¿cómo era? ¿Cómo se hace el escudo? ¿Cómo se hace? En el siguiente capítulo, perro. ¿Por qué el alfalta? Porque el alfalta no está. Para que acabe el pinche video. A ver, alfalta. En el episodio. Pues vámonos a la mierda, entonces. Vámonos, Rosa. Vámonos, gente. Muchas gracias. Espero se hagan divertidos. Ya están terminando mi pinche cúbico de casa. A la verga. Pero no saben qué es. Eso es todo. Bye, bye. Bye, Rosa. Bye, gente. Bye, mamá. Bye, guys.